¡Suscríbete al canal! El Chuken sí, dijo que no, que no, una situación違う. El Chuken sí, dijo que no, y a poco no iliquía, yo. El Chuken sí, dijo que no, y a было una situación atrás j Hmmm. El Chuken sí, dijo que no, que no, y a llamar una situación similar.